Los expertos llevan mucho tiempo diciéndolo, las redes sociales tienen un fuerte componente de adicción. Una investigación The Wall Street Journal ha revelado que la compañía estadounidense reconoce que son conocedores de que Instagram, propiedad del gigante tecnológico, es tóxico para un porcentaje muy elevado de los jóvenes, especialmente para las mujeres menores de 22 años. El 32% de los adolescentes asegura que cuando se siente mal con su cuerpo, Instagram le hace sentir peor. Esta es una de las muchas declaraciones que se hacen en los documentos internos de Facebook. Tras un estudio realizado por trabajadores de las áreas de datos, marketing y desarrollo de productos de la propia compañía, en marzo de 2020 los estudios analizan cómo la aplicación Instagram influye en los menores de 22 años, que forman más del 40% de los usuarios totales de la red social. En repetidas ocasiones se evidenció que la app es dañina para gran parte de esos jóvenes, que la utilizan diariamente, especialmente entre las mujeres. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!